Lo vi flojo, aguado, manos de piedra Durán quiere retiro de Gennady Golovkin. El legendario Roberto Manos de Piedra Durán no quedó contento con la presentación de Gennady Golovkin ante Saúl Canelo Álvarez, y piensa que el peleador kazajo debería retirarse después de su segunda derrota como boxeador profesional. Pienso que GGG debe retirarse ya, dijo Durán en entrevista al canal de YouTube, Fictube Televisión. No es el que era antes. Lo vi flojo, aguado y no pensó bien en la pelea. El boxeo es pensar mucho y él no lo hizo. Golovkin realizó su tercera pelea contra Canelo, y por tercera ocasión no pudo ganarle al mexicano después de 12 episodios. En el primer combate que hicieron en 2017, GGG dio una gran batalla y terminaron en empate. Un año más tarde, en una pelea que nuevamente levantó polémica, Canelo fue decretado ganador por decisión mayoritaria. Tras casi cuatro años, el mexicano y el kazajo se volvieron a ver las caras, pero un Golovkin ya con 40 de edad se mostró lento en más de la mitad del combate y recibió varias críticas por su actuación. Eres bienvenido de utilizar nuestro contenido en tu medio, solo agrega link y crédito a nuestro sitio. El análisis de manos de piedra Durán de la pelea entre Canelo y Golovkin pese a esto, Durán aseguró que no solo le entristeció la actuación del kazajo, sino también la del mexicano a quien esperaba ver noquear en la Team OV la arena. «Regular zona la pelea, la verdad», dijo Roberto. Pensaba que Canelo iba a ponerle más presión para noquearlo, ese GGG parecía que tenía más de un año sin pelear. Durante su carrera, Golovkin disputó 45 peleas como profesional con récord de 42-21 con 37 triunfos por la vía del knockout. Las únicas tres ocasiones en que no se llevó el triunfo fue contra Saúl Álvarez. Pese a su nueva derrota, GGG aclaró que no piensa retirarse por ahora e incluso confesó que bajará de nuevo a 160 libras para defender sus campeonatos de la Fibia Amp. La Fibia Amp. La Fibia Amp.